Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy lo que traigo es un nuevo pago de Inocurren, una plataforma PTC en la que he recibido 10 dólares a través de Paypal por ver anuncios mucha gente me ha comentado que es una plataforma que no les ha pagado que ya ha mucho tiempo esperando un pago, que es SCAM y bueno quería demostraros que es una plataforma que paga que como estáis viendo aquí abajo, voy a enseñaros para que no haya dudas aquí me dice que Inocurren me ha enviado 10 dólares a mi cuenta de Paypal una plataforma que al principio la primer pago puede ser que a muchos de vosotros os tarde mucho porque a mi me llegó a tardar mes y medio el primer pago de 5 dólares y es algo que hacen para verificar que no hayamos hecho ningún tipo de trampa y hayamos utilizado la página de forma correcta, sin bots, sin atajos y puede que os tarde un poquito más siempre os recomiendo que si en un plazo de primer pago de un mes no lo habéis recibido podéis enviarle un ticket a soporte para informar de que no habéis recibido el pago que si está todo bien y que os contesten y os digan en qué estado se encuentra todo pues Inocurren me ha pagado 10 dólares, a mi me ha tardado unas 10 días más o menos una semana diría yo, una semana, me ha tardado una semana en recibir el pago por Paypal y aquí tenemos Inocurren, plataforma que nos paga en puntos y nosotros esos puntos luego posteriormente los vamos a canjear por premios que es decir dinero, ahora mismo paga por Paypal y podemos cobrar 5 o 10 dólares ¿Cómo ganamos dinero? aquí en el apartado del menú de la izquierda nosotros iríamos al ratón de Start Earning y os voy a contar yo las secciones que yo utilizo que son View y Standard tenemos más secciones como Seek, Explore, Post, Search, Special, Mail, Survey o Live que no utilizo, pero bueno, son opciones que tenéis y que si tenemos tareas disponibles podemos ganar dinero aquí en View tenemos opción de ganar dinero viendo anuncios por ejemplo ganamos un punto o un crédito en este caso por ver este anuncio, pulsamos sobre él se nos carga esta página, daríamos a este Continue to Website tenemos que pulsarlo y si nos volvemos aquí atrás, aquí hay un contador cuando llegue a cero nosotros vamos a poder cerrar la página se nos ha cargado otro anuncio, le damos el procedimiento es igual, es muy sencillo aquí le damos y en esta podemos ganar desde 3 a 6 créditos o 1 a 3 créditos, dependiendo del tipo de anuncio si es pasivo o de este tipo podemos ganar de 3 a 6 aquí y de 1 a 3 aquí hemos ganado y así funciona se van recargando, a lo mejor a lo largo del día se van recargando cada uno de los apartados si ahora mismo veis que no tenéis ninguno pues podéis volver un rato y actualizando la página seguramente puede tener algún anuncio disponible luego también me voy aquí a estándar que aquí nos pagan más aquí en este caso nos dan en este apartado de la izquierda de 15 a 30 y en el de la derecha de 5 a 10 en este de 15 le damos es igual, lo único que al ser un anuncio que paga más, dura algo más de tiempo esperamos a que se cargue puede tardar un poquito, le damos a Continue y aquí son unos 10 segundos y es lo mismo, nosotros esperamos a que cargue la barra al final, al 100% y una vez que cargue se acredita, desaparece aquí el anuncio si tuviésemos más lo podríamos seguir viendo cerramos la pestaña y luego tenemos aquí más secciones como esta de aquí que nos pagarían de 6 a 12 esta de aquí de 60 a 120 pero bueno, en estas ya os aparecen requisitos en los cuales debemos de cumplir para poder acreditar este saldo también tenemos encuestas y tenemos también una especie de autosurf estos apartados no los utilizarán suelo ver View y Standard y otra cosa interesante es que nosotros tenemos una sección de referidos en la cual nosotros por ver anuncios o sea, invitar a gente y a esta gente ver anuncios nos van a dar un 120% de lo que generen como estáis viendo aquí que es un 20% más de lo que nosotros ya por sí solo generamos con nuestro trabajo y bueno, esto es inocurren ¿cómo cobramos y cómo canjeamos el dinero? aquí en Rewards aquí un cerdito con una moneda y como veis aquí veis mi pago 10 dólares y tenemos aquí abajo esta sección de 5 euros Paypal y 10 euros Paypal más 300 bonus credits aquí simplemente si hemos alcanzado los 10.000 créditos podemos canjear 5 dólares aquí vemos el progreso de cuánto nos queda y si queremos 10 dólares son 20.000 créditos y además si activamos esta nos suman automáticamente 300 créditos a nuestra cuenta que no está nada mal es decir, si tenemos esta cantidad a mí me sumaron esos 300 y es 300 menos que tienes que acumular para el siguiente cobro y bueno, esto es inocurren una plataforma que es como veis sencilla de trabajar y podemos ganar dinero para Paypal así que nada yo desde aquí ya me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un like o suscribiros a mi canal si os gusta el contenido y cualquier duda o consulta abajo en los comentarios podéis dejarla pasaros por mi blog para estar atentos a cualquier novedad podéis activar las alertas aquí en suscribiros a mi blog en este apartado dejáis vuestro email y cada publicación que vaya realizando os la van a notificar y nos vamos a ir viendo en siguientes vídeos adiós